Música Si amigos, el tiempo se pasa a volar JM Tech, bueno, mejor dicho, el canal en sí, ha cumplido un año Un año en el que me habéis llevado al fin del mundo Un año que jamás me imaginé que fuera a ser así tan bueno Música He conseguido más de 200 suscriptores, más de 700 likes He hecho más de 70 vídeos, realmente amigos Ha sido un año que jamás me imaginé Gracias a vosotros que sois lo mejor y lo mejor que me ha pasado en mi vida Los amo de verdad Música Música Cada visualización, suscripción, like, cada vez que compartís un vídeo De verdad que aporta un montón al canal, o sea, un simple like, apoya un montón Una simple suscripción, apoya un montón Que para mí no es simple, para mí ya, una vez que os suscribís, ya para mí es algo realmente increíble Y hoy, 20 abril de 2018 Os quiero dar las gracias por ser así conmigo Por ser lo mejor que me ha pasado en mi vida Porque como digo muchas veces, vosotros sois lo que hacéis A Jotametech, un canal tan especial, tan único y tan grande Por eso gracias a vosotros de verdad Muchas gracias He hecho este vídeo con mucho esfuerzo, mucho amor, mucha dedicación Para que vosotros lo disfrutéis y con tal de sacaros una sonrisa Que el objetivo del canal de Jotametech es de siempre sacaros una sonrisa Aún en los días más difíciles, que es cuando es más difícil sacarla y de verla lucir Igual yo siempre intento sacar, es el objetivo de este canal Y si algún día me pagan el dinero que supuestamente tengo en esta plataforma Vale, me lo pagan, pero vamos, que a mí lo importante es siempre veros felices Esa es la importancia y el objetivo de Jotametech Y pues comienza una nueva etapa que va a ser flipante, ya lo digo Y que vais a disfrutar mucho de verdad Guys, you are the best thing that has happened to my life I appreciate all that you make for the channel I mean, you are all awesome So I appreciate all the love that you show for the channel I love you guys And I made this video with lots of love for you to enjoy it Y amigos, hasta aquí ha sido este vídeo tan especial No sabéis cuánto os quiero Os amo con locura de verdad Os amo con locura de verdad O Oh Gracias por ver el video.